Crece el número de personas que han contraído dengue, sí, para colmo dengue, es temporada de mosquitos, yo no sé si usted ha visto cómo han proliferado y bueno, con el mosquito, producto de las lluvias y de los encharcamientos, llega el dengue, 32 casos han sido detectados en el estado de Puebla, 28 con síntomas que no son graves, 4 con síntomas de alarma, estos han sido identificados en municipios de la región norte, en lugares como Tenampulco, Guadalupe Victoria, Ayotosco de Guerrero, también al sur, Tulcingo de Valle, Chiautla de Tapia, Pantepeque en el norte, en fin, municipios tanto del norte como del sur del estado, hoy tienen la presencia de dengue.